Listo, mis niños, así que hoy vamos a ver todo lo que podemos hacer música y lo que no podemos hacer música. Entonces, usted va a escoger, recuerde que nosotros vimos desde acá, vamos a retroceder para que usted, mire, usted ya sabe, ya sabe desde el inicio, vamos a retroceder desde el inicio. A ver, esta era la clave de la tierra, ¿estamos de acuerdo? Clave de sol. Ay, este Juanito, como no come la sopa, se le olvida, mire, estaba la redonda, estaba la blanca, estaba la negra, estaba la corchea y aparecía el tambor, el tamborcito, ¿hace música? No. Ay, digo, sí. ¿La clave del mar te hace música? No, digo, sí. Clave de sol. Ay, este Juanito, ¿el carrito hace música? Pues, no. No, ya le atiné. ¿La flauta hace música? Pues, sí. ¿El arbolito hace música? Pues, no. ¿La guitarra hace música? Pues, sí. ¿El osito de pelucha hace música? Pues, no. Usted me va a escoger un instrumento que haga música. Cuidado, se me vaya a confundir. Listo, Michelleita, necesito verte a trabajar, necesito ver Lian, verles trabajar, si no me va a tocar llamarle a los papitos, decirles no. Yo le voy a llamar al papá del Juanito Benalcázar, le voy a decir, papito de Juanito Benalcázar, su guagua no está haciendo, le voy a poner unas caritas tristes. Entonces, el papito del Juanito Benalcázar le va a decir, no, profe, no le ponga carita triste. Y ya le hago hacer ahorita a mi hijo. Entonces, para que no pase eso, vamos a comenzar a hacer nuestra hoja de trabajo. A ver, vamos a ir revisando, a ver dónde está el instrumento musical, que usted quiera, ¿no? El carro, el instrumento, no, el árbol, no, el oso, no. Puede ser la guitarra, puede ser la clave de sol, puede ser el tambor, puede ser la flautita. Usted elija uno, un instrumento musical. A ver, vamos a preguntar desde arriba, vamos a preguntar desde arriba. Ainhoa, ¿qué instrumento musical vas a hacer? La flauta. Muy bien. Apolo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué instrumento musical vas a hacer? También la flauta. Ya, muy bien. López, ¿qué instrumento vas a hacer? Flauta. Ya, van a hacer la flauta. Dilan, ¿qué instrumento vas a hacer? Dilan armas. Muy bien. Recuerda que tiene que ocupar toda la hoja. Adaís, ¿qué vas a hacer? Mi Adaís, ¿qué vas a hacer? La flauta. Muy bien. Mi Camilita Coyaguazo, ¿qué vas a hacer tú? Mi Cami. Tambor. Muy bien. Mi Dilan, Licta, ¿qué vas a hacer tú? Ese. No te escuché, mi Dilan. La guitarra, el tambor o la flauta. La flauta va. La flauta. Listo, la flauta va a ser mi Dilan. Bianca, ¿qué vas a hacer tú? Un tambor. Ya, vamos trabajando. Michelle, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Michelita. Michelle Sandoval. Vamos a ver. Ani, ¿qué vas a hacer tú? Voy a hacer un tambor. Muy bien. Mi Liam, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? La flauta. Muy bien. Mario, ¿qué vas a hacer tú? La flauta. Muy bien. Camila Pilaguán, ¿qué vas a hacer tú? Mi Cami, ¿qué vas a hacer tú? La flauta. Muy bien, muy bien. Por acá, Michelleita, ¿qué vas a hacer tú, mi Michelle? Un tambor. Muy bien, mi Michelle, muy bien. Ahí les dejo ya los dibujos. Ya se grabó, ya se grabó. Vamos viendo los dibujos, vamos viendo. Ahí va, ahí está la guía de qué voy a hacer, qué instrumento musical hago y qué instrumento no hago. Este, sí. A ver. Vamos viendo. Eso, muy bien. La flauta, el teraque requiere que ocupar toda su hoja y poner su nombre, ¿no? Bien bonito, recuerda hacer el margen. Usted ya se debe hacer margen. Hay dos instrumentos para hacerlo, para uno. Solo uno, solo un instrumento, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, si quiere dibujar dos, puede hacerlo, puede hacerlo. Bueno, si quiere dibujar dos, puede hacerlo. Vamos a hacer el instrumento que más queremos, que más queremos. Vamos a hacer el instrumento que más queremos. Vamos a hacer el trabajito. ¿Qué fue, mi Dilan? ¿Qué fue, mi Dilan? Se nos acaba el tiempo. Ocho y cuarenta y cinco. Son las ocho horas y cuarenta y cinco minutos. Gracias. 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 Vamos trabajando. Vamos trabajando. Vamos trabajando. Vamos trabajando. Vamos trabajando. Trabajando. Vamos trabajando. Vamos trabajando. Gracias. Eso vamos haciendo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están quedando esos instrumentos? ¿Están quedando bonitos o están quedando feitos? Lindo. Eso, muy bien. Mis guaguas son bien guapos, bien guapas. Eso, muy bien. Eso, no se olvidará de poner el nombre, tomar una fotito y me lo envía como mensajito. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están trabajando? Perfecto. ¿Qué fue, Bianca? ¿Está rico el lápiz o no está rico? Con salsita y limón sabe rico el lápizito. Ah, ya acabó, Biancas. Esta, Bianquita, comiéndose el lápizito con limoncita y salsita. Muy bien, vamos a ver. Hasta eso, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a tomar la lista. Vamos a pausar un poquito la grabación. Que no me conteste. Vallejo, es no Vallejo. Vallejo, dije, Vallejo, dije. Sí, Vallejo, verán, dije, Vallejo, Lema, Daís, Valentina. Ah, ya ves, ya ves que sí dije, ya ves que sí dije. Dijo Vallejo. Ah, es que se me fue la S de más, Vallejo, perdón, perdón, Adaís, perdón, dije de más. Listo, una Sita se me fue. A ver, ¿cómo vamos eso? Nos queda tres minutitos. A ver, vamos viendo cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos. Sí, arrancamos con Michelle, con Michelle, no me apague la cámara, Michelle, porque no me permite verle. Encienda la cámara, Michelle. Camilita Coyaguazo, muy bien, la Bianca, muy bien, Bianca. Muy bien, el Dylan, a ver, arzarse para ver, muy bien esas flautas, esos tambores, muy bien, esa flauta, mega flauta, muy bien. Mario, déjame a ver la, Liam, déjame a ver tu trabajo, ya están terminando. Michelle, por favor, encíndame la cámara, necesito ver el trabajo. Dylan Licta, ¿dónde está? Muy bien, Adaís, muy bien, Dylan Armas, muy bien, vamos, vamos rapidizo, sin llorar, eso, muy bien, gracias, Michelleita, vamos a pintar, Michelleita, muy bien, Dylan, muy bien, muy bien, mis hijos, muy bien, eso, vamos, ahí vamos, recuerde que usted tiene que dormir tempranito para que se levante bien, porque a veces nos quedamos hasta tarde, y de mañana nos da pereza, así sabe pasar, muy bien, 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 Camilita, muy bien, muy bien, a ver quién está ahí, me está alzando, ahí me está alzando, quién me está alzando, Abigail, muy bien, Abby, muy bien Abigail ahí estamos Abby muy bien quien más yo ahí está Leo muy bien Leo muy bien vamos pintando Ainoa 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 donde está mi Ainoa ahí estamos muy bien muy bien la Bianca está jugando con sus perritos muy bien Bianca eso muy bien Ismael bueno mis chicos no se olvide de mandarme por mensaje en Educai encendemos los micrófonos y decimos chau 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 cuídense chau 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 chau